Corazón Enorme soledad, corazón En las trubes del cielo, la tristeza de tu duelo Sin consuelo pagará, bien lo sé Aquel frío alucinante, de un instante me cegó Fue en un viento de locura, sin ternura Sin dolor, con el grito enromquecido de un amor Enloquecido de dolor Era la luz del sol, y la canción feliz Y la lluvia gris en mi ventana Era el revanso fiel, mi dueño soñador Y jazmina en mi flor, eras mañana Palio de arrullo, viento de loma Suave murmullo, el arpa roja Ya no será jamás aroma de rosal Crescar de manantía y de frío Solo será la voz que me haga reportar Que en un instante te nos te hizo llorar Ya no será jamás Y la duda es un espejo que refleja desde lejos Tu tristeza y mi maldad Ya no es tarde Y tu ausencia que se alarga Tiene gusto a fruta varga A castigo y soledad Corazón Corazón Una nube puso un velo Sobre el cielo de los dos Y otra nube sudemente Triste de noche se perdió Una nube sin sentido, sin clemencia Sin olvido, sin dolor Música Música Solo será jamás aroma de rosal Crescar de manantía en mi destino Solo será la voz que me haga recordar Que en un instante atroz te hice llorar Música